Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 18 del Tour de Francia 2017, he estado haciendo un directo hace nada y lo hemos estado comentando con algunos de los suscriptores y otros que también han estado y la verdad que gran etapa, muy grandes los tres de arriba, tanto Chris Froome como Rigoberto Urán como Roman Bardet y también Warren Warguil que ha ganado y la verdad que está en un punto de forma increíble Me ha gustado mucho la etapa, sobre todo el ritmo que se ha llevado cuando el AG2R ha empezado a tirar y me quedo con esa espinita de que Rigoberto Urán no ha atacado, pero vamos, si no ha atacado supongo que será porque no tenía fuerzas obviamente, pero muy bien, ha habido una de las veces que Froome ha atacado y él le ha seguido a rueda, que yo digo, vamos a ver, si le has podido coger ese hueco que le ha cogido porque si no hubiera estado Bardet a rueda de Urán, no lo coge seguro y cuando Urán, apretando los dientes lo ha cogido y demás, digo, ahora lo remata, ahora nada más que empiece la subida lo remata pero se ve que no ha tenido fuerza, de todas maneras acaba de asegurar el podio porque Aru prácticamente ha desfallecido y la contrarreloj a Bardet se lo lleva de calle, así que el segundo puesto lo tiene casi casi asegurado a ver, ¿creéis ustedes que le puede sacar en contrarreloj a Froome? yo no lo creo, son 29 segundos, Froome es fuerte en contrarreloj, muy fuerte en contrarreloj creo que un poco mejor que Urán, aunque puede salir de Aural la contrarreloj de su vida y que Froome tenga problemas, no se encuentre bien, o que pinche, o que pase cualquier cosa pueden pasar mil cosas todavía, pero en principio creo que el gran favorito es Chris Froome el segundo puesto se lo va a llevar Urán y tercero Bardet, porque el anda no creo que le no es muy bueno tampoco en contrarreloj y no creo que le saque a Bardet mucho contador muy bien, ha acabado la tercera semana muy bien Nairo también ha estado muy bien, Nairo Quintana no se ha dejado caer diciendo ya lo he perdido todo, sino que ha estado ahí con los mejores y ha entrado incluso por delante de Fabio Aru, y Fabio Aru fatal, vaya tela, no me esperaba que estuviera así pero ha acabado esta tercera semana totalmente reventado también ha estado Darwin Atapuma que ha estado ahí luchando por la victoria otra vez ha hecho segundo puesto igual que ayer, una pena, pero bueno ha luchado muy bien y ha estado a puntito, le ha faltado ese punto de energía que es normal porque llevaba escapado 180 kilómetros y es normal lo que ha pasado mañana comentamos un poquito las opciones de la contrarreloj y también comentamos un poquito como se han terminado los mejores, como veo a los mejores, pero en principio creo que el pronóstico es ese, Froome va a quedar primero, Urán seguramente quede segundo casi con total seguridad, yo creo que yendo a un 70-80% de la contrarreloj se lleva Vardet y en principio Vardet acabará tercero, lo tendremos que ver, seguramente haga un directo en la contrarreloj de Marsella para comentarlo con ustedes, así que suscribirse, darle al like y también tenéis ahí la campanita que le podéis dar y así cuando suba al directo pues os conectáis conmigo y lo comentamos, que lo que yo hago es poner la televisión y comentarlo con ustedes, en el chat me vais poniendo lo que lo que ustedes vais creyendo y yo voy contando también lo que yo voy creyendo y lo que voy viendo y es otra forma de ver ciclismo, no verlo solo aquí con los que retransmiten, que aunque lo hacen bien pero si lo podemos comentar entre unos cuantos y que cada uno de sus puntos de vista pues mucho mejor, así que eso también tenéis mis redes sociales abajo para seguirme tanto Instagram, Twitter como Facebook y si queréis pues ya sabéis, le dais y me seguís y vais viendo las publicaciones que ahí también voy avisando de los vídeos y demás, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo